¿Qué sucede? Mira ya, desde acá, no temas, pasaremos a su lado, nada de palabras. Mira, pronto, mi caballo. No viene, tú tranquila. Vaya, que a ese paso te hablamos de llegar. Ven conmigo, yo tengo muchas horas que ofrecerte, ven conmigo. Vamos, Pedro, Pedro, vamos. Déjenos pasar, ¿qué es lo que quieres? Porque van a estar adelante. Ella es una mujer casada. A mí no me importa, no nos vamos. Pero antes de ir con él, primero me quito la vida. Déjala, si es mujer casada, no la quiero, que se vaya. Vaya, eres una mujer valiente y una madre decidida, y que Dios te acompañe. Bravo, muy bien, muy bien. Excelente, felicidades. Buen trabajo.